porque está sexy a verlo a ver si lo podemos enganchar a Cocosili claro a verlo que es como de bicha ahí va Pucheta no lo vestimos nosotros ya lo sé no sé quién lo vistió pero es verdad no me gusta para nada este look ¿qué piensan los hombres de este look? a ver es para otra entrega de premios no para los Martin Fiorra para los Grammy esto es para Grammy los Grammy está muy bien en el mando no, tal cual para Grammy está perfecto con unas botas para los Gardel eso no es para ningún premio esto es para salir ir a tanguear a bailar el tango a madera tango no, pero el repito no es tan tanguero ¿cómo es la consigna? a ver lo de hoy está es gala es gala ¿qué quiere decir que algo sea gala? para mí si es gala tiene que ser black tie etiqueta smoking también puede ser un traje negro si vos no tenés smoking yo tengo puesto un traje negro ¿es con corbata o sin corbata a la gala? con corbata o moño corbata o moño siempre corbata o moño pero abierto tu look de esta noche no es para una gala es para una cena no, pero me podía haber puesto corbata y sí igual yo lo siento porque para mí es la fiesta más importante son nuestros Oscar ¿qué te cuesta ponerte un smoking? igual estamos lejos de los Oscar estamos lejos de los Oscar son nuestros Oscar yo me pondría un smoking bien lindo y bueno si sos un rockstar podés irte al carajo si sos un rockstar y sos joven te podés dar una licencia lo de Cocosili ¿por qué? ¿por qué con la edad de eso? porque hay cosas que son más para y me incluyo hay cosas que son para las chicas de 20 que no son para mujeres de 50 hay que ubicarse en la edad para mí la edad también es hay que reconstruir no está mal no está para la ocasión eso es más no es por la edad no es la ocasión nada ahí está Carmen está divina no, no me gusta no, está bien muy bien Carmen no, para ver para diámenos el top si el top es de la icra es una desgracia el look entonces es una desgracia porque lo único que tiene con un poquito de brillo es la castilla ¿le viste los zapatos? para mí y nada más es muy bajo el zapato o sea igual le quedaba bien no, no pero para ella le quedaba bien pero está un poco abajo para y el pelo ese es divino es que tiene una cara divina los zapatos bajos creo que tienen un problema en las escaleras es como Leticia de España que tienen juanetes si hace rato si vos decís que Carmen tiene juanetes se va a ofender no, no, no se cayó en la otra gestión nuestra fue ¿da pantalón en la gala? sí, depende puede ser una mujer me gusta porque no, pero un smoking ¿cómo que no? un smoking me encanta históricamente los Oscars de Poli Blancos pero mirá con quién la comparás con Dayan Kito ella preguntó si daba el smoking o no yo la vi muy light a mi Nelly muy light bueno, puede ser a vos no le gusta Carmen de pantalón a mí me gusta más de pantalón que de vestido yo creo que podría haberle puesto un poquitito más de garra al look llegó el limusín un poquito más arriba pero la otra vez estaba como la de Bill y no la pegó la otra vez cuando ganó el premio era mucho acá está discreta está bien casi está como Janina dejate de joder ¿sabes que sí? no porque yo no es muy desmoc hasta el pelo igual está nivel es Wanda acaba de limpiarnos con la otra que son amigos los hijos está bien Wanda Wanda pero ese color que se puso a mí la verdad no sé no entiendo nada de moda no me gustó ni un poquito es el mismo color que es el de Mirta no importa pero Mirta es distinta pero para ir a Ibiza a un sunset no una gala a mi no me gusta disculpen hay que verlo entero por ahí yo siento que no somos equilibrados con todos la foto de esta siento que no somos equilibrados con todos cuando vamos a la moda tenés razón porque si es bueno le perdonamos el color le perdonamos que sea la icra y al resto no se lo perdonamos pero por qué hay que ver el vestido perdón eh no para Matilda en defensa de Marcela acabas de decir que si la musculosa era de la icra de Carmen era un desastre miren yo no creo que esto sea de la icra esto es la icra eso es la icra no chicos esto debe ser como un neopren que usa una marca muy importante claro bueno igual es horrible chicos para chicos los quiero escuchar dos especialistas el neopren es para hacer surf chicos Wanda lo que está buscando es lo que está pasando en este momento que todos sabremos eso por eso se pone de un diseñador de afuera no es de acá ella tenía tres vestidos para elegir ¿eso es valenciaga? si los aros si los aros si valenciaga o valmen no los aros son valenciaga si los aros son valenciaga entonces el vestido puede ser valenciaga para mi también pero pará yo hago hago esta pregunta por más que sea valenciaga si es horrible es horrible obvio más vale pero también entra que te guste o no te guste vos la ves la ves y no la podés dejar de mirar es shocking vos no podés ir a un evento a pasar desapercibida pero si se lo pone otra chica que no es guanda la matan por el color porque lo tiene ajustado puedo terminar porque está ajustado porque lo que fuera porque no le queda lindo hay que ser más equilibrado si vos la ves a Magneti de Lycra la matas claro che hace media hora que están diciendo cosas de mi que yo no digo no no pero mira o sea paren o sea me encanta que hablen de mi es lo que más quiero en la vida que hablen de mi pero la verdad que yo puedo decir cosas de mi y te agradezco Marcela aunque me tenga que ir sola a mi casa yo no digo eso por un lado yo no hablé de vos por un lado y segundo yo no hablé de vos pero dejame que estoy hablando de vestido estoy hablando en general no dejame que estoy hablando del vestido bueno después si querés vos hablás de el locutorismo yo te digo que es horrible de locutir o sea me parece que el vestido está bueno si creo que tendría que haber tenido un talle más si lo creo pero el vestido me parece que es fabuloso que es un buen color y que la silueta me encanta si lo hubiese puesto los aros así tan girantes con ese vestido te digo que no porque son tan obvios de Valenciaga que no me gustan pero creo que el vestido es un gran vestido ok tiene un look mirá como habla con intrusos sin parar y con nosotros no hablo y porque alguien le dijo robarle la nota a Eva como sea muy competitiva le gusta ser única yo no sé y además chicos hay algo que tienen las marcas las muy buenas que vos te das cuenta en el corte y te das cuenta como adhiere al cuerpo pero no le queda está muy bien está muy bien mirá lo que es que no le queda lindo para mí ella necesita un tanche más ella puede lucir para mí es un vestido muy para estar en un sunset medio más silueta nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de siluetas porque las asociamos con otro tipo de evento pero en las alfombras de afuera se ven estos vestidos en venecia en venecia hay un montón en venecia había vestidos ella no puede adquirir un estilo mucho más lindo con algo que sea más elegante yo siento que Juanca hace lo que se le canta y a mí eso eso es lo rescatable no le va a prestar atención te puede gustar o no no pero igual su look está mejor que antes a mí me gusta esta silueta está bien de pelo el maquillaje está bien el pelo está bien el pelo está bien si tiene poco maquillaje el color de pelo este la favorece tiene poco maquillaje el vestido es fabuloso y como dicen los chicos o sea esto es más venecia que oscar y me parece que realmente es un buen vestido está bien elegido los saros no están bien con ese vestido a mí los saros me encantan los saros son medio raperas medio raperas pero no complementan los saros son una manera de decir porque ella canta no aparte ella canta ahora y los raperos usan esa onda de ropa ella ahora es música ahora me voy a hacer una imitación con una marca de acá del mismo vestido para saber como me la brocha si te atribuyen pero si te matan no te va a quedar bien cuida en el léxico estamos a la aunque parezca que no dijiste mierda dijiste de todo está bien que sola con un cara estamos igual ella para una publicidad usa un vestido que era una imitación de uno de kim kardajan y te aseguro que si lo mirabas de lejos no se notaba me refiero a si te voy a guardar todos estos tapes y vos me vas a bancar yo te banco yo te banco porque yo la banco porque a cintia la llegan a ver de turquesa con un vestido todo el cuerpo merecen de todo es lo que decíamos el otro día yo no utilizo esas palabras ahí está lo que dice Fer me parece muy bien y además otra cosa las tetas se le muestran al marido lo siento me gusta que esté tapada me gusta que muestre la espalda es más fino chicas mostremos todas las tetas nos van a levantar el aire silencio